La Universidad de Antioquia realizó el primer Congreso Nacional de Ética y Educación que tuvo como objetivo indagar por la progresiva desaparición de la ética en la educación colombiana durante los últimos 10 años. Uno de los frentes en los cuales nos iniciamos fue en la investigación, la relación ética e investigación y ahora quisimos explorar el asunto de la docencia, pero más enfocarnos en el asunto de la docencia quisimos hacerlo esta vez por el asunto de la educación en general. La idea con el primero obviamente es traer personas de todas las áreas que tienen que ver con la educación, desde políticos, administradores, personas desde lo jurídico, como el magistrado por ejemplo, pero también profesores de la universidad. Hay que recuperar la presencia de la asignatura de ética en todos los currículos del pregrado y del posgrado y hay que trabajar en la construcción de una cultura universitaria de la convivencia, la cultura universitaria de la convivencia está muy lastimada por los excesos de la violencia en múltiples formas. Fueron 10 paneles en los que se discutieron temas como ética, educación y el hacer en lo político, educación para el posconflicto, la ética en la universidad y un mundo en construcción, entre otros temas. Lo más importante es entender cómo se construye la ética. La ética va estrechamente relacionada, claro, con una realidad social, con unas realidades del entorno que construyen subjetividades en el individuo, que llevan a que entiendan los contextos, los entornos de una manera y que actúen frente a esos entornos de esa forma. Es muy importante entonces transformar esos entornos para cambiar también los contextos, para cambiar también los discursos, las acciones y las realidades de las poblaciones en Colombia. La formación de la ética requiere una gran capacidad de apertura de la persona para mirar el mundo en que nos movemos. Entonces, el ocultar las realidades, el no permitir conocer las situaciones como realmente se viven en todos los ámbitos, sería una piedra grandísima en el zapato. El Congreso también buscó estrechas relaciones entre la filosofía moral, ética y educación, como una manera para motivar la práctica de valores sociales. Gracias. 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 Gracias.